Tú sabes que cuando el primer día me siento muy contento porque en verano no los miro, pues en verano pues estoy en Estados Unidos y ahorita que llego pues me da mucho gusto en realidad saludarlos a todos y que todos estén bien y que todos estén sanos, que no estén acionados y pues muy contento en realidad de estar aquí. Mira, me siento muy contento, el año pasado me tocó jugar muchos juegos ahí y me siento muy contento, estoy feliz, siempre soñé con algo así y pues quiero, se da cuenta, jugar duro y tratar de hacer lo mejor.